Grave escándalo de Jorge Javier Vázquez y Bárbara Rey por la muerte de María Teresa Campos, indigna a las redes sociales y grave batacazo. Bueno, atentos, segundo programa de cuentos chinos y la cosa nos remonta, yo creo que esto va de mal a peor, en caída libre. Y hoy, desde luego, es que no ha arreglado mucho la situación después de llevar como invitada a Bárbara Rey, que, como sabéis, era una de las personas vetadas en Mediaset, pero que le han levantado el veto, imagino que a cambio de dinero, y ha fichado como colaboradora de este nuevo espacio televisivo, del que no se prevé que haya mucha continuidad si tenemos en cuenta que los datos de audiencia son pésimos. Tenemos más de 10 puntos por debajo del hormiguero de Pablo Motos, pero lo fuerte no es esto, lo fuerte es que, en un primer momento, Jorge Javier dice que no va a hablar de temas políticos, pero todo lo está politizando, desde la visita de Carlos Sobera y Bárbara Rey al programa, pasando, poco después, por temas relacionados con el verano televisivo, con Ana Rosa Quintana, a la que le tiene una inquina que no puede ni ver. El presentador, bueno, ha sido especialmente bienvenido por Bárbara Rey, Carlos Sobera, concretamente, que no ha dudado en darle un abrazo y dos besos al verlo, ha sido verse y le dice, aunque eres un hombre, tal y como está la cosa, yo vengo, pero tengo que tener mucho cuidado, la verdad, no vaya a ser que... ¡Qué miedo me da, Bárbara! ¡Qué miedo me da! decía Carlos Sobera, completamente cortado, ante lo que estaba insinuando, que, como sabéis, pues bueno, viene a ser que las mujeres últimamente están denunciando absolutamente todo en cuanto a las relaciones con los hombres. Y le decía, a ver, abrázame, tócame un poquito, anda, que yo te dejo, yo te dejo, y además que se enteren de que te he dejado, no vaya a ser que tengamos un problema. Bueno, las palabras de la obra colaboradora no han sentado demasiado bien a Jorge Javier, que decía, Bárbara, ya te he dicho que en estos asuntos de la sociedad, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Tú verás si quieres estar evolucionando con la sociedad o quedarte con la zona de la caspa. O sea, habla abiertamente de que es una casposa, es lo que le ha dicho, y le dice luego ella, no, no, yo no soy caspa, perdóname un momento, nunca he sido caspa ni lo seré, yo lo que soy es una persona con sentido común. Bueno, así es como comienzan las inquinas, pero lo fuerte viene después. Pues la manera que tienen de hablar de María Teresa Campos a mí me parece preocupante, principalmente porque ni Bárbara Rey ni Jorge Javier Vázquez tuvieron una buena relación con la matriarca del clan Campos y no todo lo contrario. De hecho, Bárbara Rey tuvo broncas en los platós muy gordas con María Teresa y por no hablar de Jorge Javier Vázquez en el último deluxe que aparecía María Teresa Campos corriendo detrás de él en círculo llamándole Gili, sinvergüenza, ven para acá, todo en tono jocoso, pero la verdad es que fue una entrevista horrible donde ya el declive de la matriarca de las Campos y el reírse de ella constantemente era algo que era el pan nuestro de cada día de Sálvame. Entonces, bueno, decir ahora este tipo de comentarios como lo que ha dicho Jorge Javier, que era una maestra de la comunicación, que era maravillosa y que él se va a quedar siempre con el recuerdo bueno de la gente, pues hombre, me parece que es de ser un hipócrita, porque no considero que a María Teresa Campos le gustara este tipo de despedida que ha tenido él con ella, mucho menos que incluso llegara a decir, por ejemplo, Jorge Javier Vázquez, que María Teresa Campos dice es indiscutible, era una maestra del entretenimiento y luego poco después llega a decir que en los últimos tiempos, esto le dice Bárbara Rey, en los últimos tiempos de ella conmigo no se portó nada bien, pero bueno, luego nos reconciliamos. Y luego le dice Jorge Javier, bueno, lo importante es el recuerdo que te llevas de la gente, dice, no conozco a nadie en mujer que haya podido sustituirla hasta el momento. Y bueno, finalmente arremetía contra Alessandro Lecchio por cómo había hablado de María Teresa Campos a favor de Ana Rosa Quintana diciendo que la única reina de las mañanas era Ana Rosa y no María Teresa, algo que supuestamente le dolió a Bárbara Rey, yo no me lo creo, todo esto son cosas de personas hipócritas, porque a mí no me digas que a Bárbara Rey le ha afectado este tema cuando a Bárbara Rey le da exactamente igual a María Teresa Campos. Lo que pasa es que, bueno, tienen que facturar, tienen que vender y yo creo que hoy el atractivo del programa ha ido en hablar de María Teresa Campos porque saben que es una persona que acaba de fallecer y todo lo que se diga al respecto pues va a ser cuanto menos polémico y muy mediático. ¿Hasta qué punto que han llegado a comparar las imágenes del velatorio de María Teresa Campos con el de María Jiménez? Cosa que a mí me parece dantesca, o sea, ¿qué tendrá que ver? Bueno, si son dos mujeres completamente diferentes, ponerte a comparar la despedida que ha tenido una cantante que ha llevado una vida en completa libertad con una persona que era, bueno, la reina del entretenimiento para mucha gente. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. Han querido mezclar temas que no se soportan, creo, en televisión y creo que le ha salido el tiro por la culata nuevamente. El programa es insufrible y atentos porque os voy a dejar un audio, bueno, un vídeo completo a ver qué os parece. Esta semana, la semana pasada, la verdad es que finalizó de una manera bastante trágica porque perdimos a dos personas muy importantes en este país, en dos ramas bien distintas, el mundo de la comunicación, Teresa Campos, y el mundo de la música, María Jiménez. ¿Las conociste a las dos? Sí, sí, por supuesto, he conocido a las dos, a Teresa la he conocido mucho porque he estado en muchos programas de ella, cuando estaba en la primera ya he estado en varios programas de mañana con ella. Fíjate que yo he escrito que es una época muy interesante la de Teresa Campos en la primera. Es una época muy interesante, en aquella época no... Una mujer con 40 años que hablara de una manera tan avanzada de temas como la homosexualidad, el divorcio... Bueno, pero también tenemos que tener en cuenta... Mira, yo tengo que decir una cosa y el hecho de que estemos todavía de luto porque es una pérdida muy grande, tanto la de ella como la de María, ella en unos últimos tiempos de ella conmigo no se portó nada bien. Pero bueno, es una cosa que nos reconciliamos después... Pero Bárbara, anda que no las he tenido yo grandes con Teresa. Sí, pero ahora a mí yo... Pero contigo tenía otro tipo de unión. Pero yo con el tiempo eso lo acepté, hice las paces con ella, me llevé muy bien con ella, pero últimamente no he tenido mucha relación. Pero eso sí, siempre que ha ocurrido algo, siempre que está enferma o le ha pasado cualquier cosa, a través de sus hijas siempre le he hecho llegar mi sentimiento. Pero lo importante, yo creo que es lo importante, yo he pensado mucho sobre esto, es el recuerdo que nos queda de la gente. El recuerdo que nos queda de la gente, de Teresa, es indiscutible. Es indiscutible, eso lo tengo clarísimo, porque... Una maestra del entretenimiento. Mira, yo como profesional, creo... Me gustó mucho y yo lo voy a decir. ¿De acuerdo que estaba viendo el post? Bueno, pues la hipocresía yo creo que tanto de Jorge Javier Vázquez como de Bárbara Rey no tienen límites. Se ha visto y se ha comprobado que ninguno de los dos, bueno, ni siquiera han querido darle el último adiós a María Teresa porque es que ni siquiera aparecieron por el velatorio, ni en Málaga, ni tampoco en Madrid. Entonces, no entiendo para qué hacen este tipo de alusiones como personas dolidas, como personas cuando realmente en ningún momento ni han echado de menos a María Teresa Campos ni mucho menos creo que se hayan en ningún momento acordado de ella. Entonces, pues me parece una hipocresía absoluta. Creo que, bueno, multitud de veces Jorge Javier y María Teresa han tenido muchos encontronazos. De hecho, fijaos hasta el punto en el que todo esto ocurrió, que María Teresa también le pidió perdón en más de una ocasión a Jorge Javier. Se mostró muy indignada. Dice, estoy sufriendo acoso. Hubo uno que se hizo pasar por el que era mi pareja y me mandó un mensaje con una palabra que él me decía. Lo que más me cabreó es que me llamó un programa y le dije que quería dejar el pasado atrás. Intenté decírtelo y no me dejabas. Luego se mostró afectada al conocer que la madre de Jorge Javier se molestó con los ataques que le propició. Y, bueno, la presentadora le dijo a Jorge Javier durante su discusión que sufriría otro ictus. Decía, el ictus me lo provoqué yo misma por agobiarme demasiado. Después de eso, ahora cuando me enfado por algo me da mucho miedo. No debo alterarme. ¿Tú crees que yo, que he sufrido eso, te voy a decir que te va a dar eso a ti? Bueno, en general, pues, ya os digo que han tenido multitud de broncas. Han dicho barbaridades el uno del otro. Entonces, no entiendo este recuerdo en un programa de las fábricas de la tele. Cuento de qué viene. Imagino que ni a Terelu Campos ni a Carmen Borrego les va a gustar esta imagen. Pero, bueno, esta es la última hora. Como siempre os digo, suscribiros al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!